El Contralor Edgardo Maya tiene en la mira a la multinacional TIPSA salpicada en el descalabro de los Juegos Nacionales de Ibagué. El funcionario no descartó embargos a la firma española. Este es nuestro último informe sobre los Juegos Nacionales de la Corrupción. El presidente Simón Bolívar en enero de 1824 promulgó el decreto de la pena de muerte para los corruptos y para los jueces que no aplicaran esta pena de muerte a los corruptos. Fíjese, han pasado 193 años y estamos en las mismas. Lo dice el Contralor Edgardo Maya Villazón a propósito de la corrupción campante de este país saqueado y todavía rico. Fue su organismo de control el primero que puso el grito en el cielo por el descalabro de los Juegos Nacionales de Ibagué. No solo en la fase de los diseños de los escenarios deportivos, sino en la ejecución de esas obras. Y hoy no hay un solo escenario terminado. Esos Juegos Nacionales tuvieron que realizarse en otras ciudades porque los contratistas no cumplieron. Lo lamentable de esto también, aparte de lo criminal del hecho, es la indiferencia. Es de 60 mil millones de pesos en daño fiscal. Pero las pérdidas pueden ser mayores. Una vez termine el juicio de responsabilidad fiscal, la Contraloría de Maya está decidida a pedir embargos y arrastrear dineros de la multinacional española TIPSA, hoy investigada por el pago de sobornos en este caso. Como lo reveló Noticias Caracol, el exgerente de esa firma en Colombia, Luis Rodrigo Uribe, contó la ruta de las coimas y que todo tuvo el aval desde España. Tengo que dejar en claro que mi participación en estos hechos la realicé siguiendo en todo momento las directrices que me dieron mis superiores en TIPSA. El fiscal Néstor Humberto Martínez tiene el caso de TIPSA en la mira de sus investigadores. Hace 10 días, durante un foro sobre corrupción promovido, entre otros, por el Canal Caracol, habló del Estado de las Pesquisas. Viene la fase 2 de esto, que involucra a otros funcionarios del Estado e igualmente involucra a entidades públicas, como una empresa, a entidades españolas, y para lo cual el próximo 15 de mayo estamos celebrando un convenio con el fiscal de España. Incluso la figura de la extradición podría usarse si es que la justicia corrobora que la multinacional patrocinó prácticas corruptas e intentó desaparecer evidencias, tal como lo confesó Luis Rodrigo Uribe, exgerente de TIPSA en Colombia. Para el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, las multinacionales no pueden, así no más, eludir sus responsabilidades. Desde hace mucho tiempo ya hay casi que un debate superado en que las empresas multinacionales no se lavan las manos simplemente en este tipo de casos. En esa cruzada por determinar las responsabilidades de la multinacional española en este caso, también está el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. En el momento que ante la fiscalía los señores de TIPSA quisieron ser víctimas, inmediatamente nos opusimos y no entendemos cómo los jueces no le han quitado la personería jurídica a TIPSA para que no siga operando en Colombia, y menos en Ibagué. Aunque TIPSA no quiso dar sus explicaciones a Noticias Caracol, su representante legal, Jorge Salamanca, sí le dio una entrevista al portal elolfato.com. Le puedo asegurar que nos encontramos completamente indignados por esta situación que ha perjudicado tanto a nuestra empresa como a Ibagué y sus instituciones. Consideramos que hemos sido víctimas del abuso de confianza que se le dio a esta persona. Decía el expresidente Alfonso López Pumarejo que este país era mejor cuando solo robaban los ladrones. ¿Qué hacer entonces para atacar este monstruo de la corrupción? Juan Davila Verde, Noticias Caracol.